Bienvenidos al Podcast Múltiple, un episodio más con unos invitados que estoy segura que ya amaron Y que hoy vamos a volver a escuchar, tengo conmigo nuevamente a Eric y a Dana Me gusta que le aplaudamos a los invitados, no lo habíamos hecho, pero me gusta esta dinámica Creo que está bonita, espero que usted haya aplaudido en casita Dana, Eric, gracias nuevamente por estar un episodio más ¿Están listos para lo que se viene? ¿Estamos listos? Listo para el rapidín Oigan, hoy vamos a... No, este no es un rapidín, Eric, este es podcast múltiple Un rapidín con María es mi otro podcast, vayan a escucharlo Pero todo bien ¿Quieres un rapidín con María? Podemos pensarlo Eh, oigan Oigan, que yo no me apunto Y yo te invitamos, te invitamos baby Eh, hoy vamos a hablar de tríos ¿Qué? Ya sé, ya sé, hoy vamos a hablar de tríos Hicimos un episodio hace mucho tiempo en el podcastmo Y hoy es un episodio especial porque es renovado y les voy a contar de mi primer trío Eh, ya sé Eh, sí, ¡aah! Pero antes de que yo me balconee, quiero que aquí mis compañeros se me balconeen Entonces, ¿quién nos va a contar primero de su primer trío? Yo creo que le toca a Eric, porque Eric te ha echado la bolita varias veces Eric, platícanos de tu primer trío Ok, mi primer trío fue a los 19 años Dios mío Sin decir nombres, porque, ay, güey No, no, sin nombres Me voy a dar una buena quemada Yo tenía una novia Y esta novia tenía una prima Y alguna vez que fuimos de antro Muy Monterrey empezó esto No, no, no Digo, perdón Ojalá, pero no Esperen, ahí va, ahí va Y de repente, ella bien segura de sí misma Llega y dice ¿Saben qué? Quiero hacer un trío con ustedes Y yo así de Sí, sí, sí Y no, o sea, mi novia de ese entonces se puso, pues, mal, ¿no? O sea, sí le cayó como muy depresor Claro, por la prima Así como de, estás bien loca, no sé, que yo así de No, no, dile que sí, dile que sí Entonces, cuando ella llega y propone Ya fue como ponerle nombre, ¿no? Como decir, oye, quiero hacer un trío, ¿no? Quiero estar con dos mujeres Pero, pues, no pasó, ¿no? O sea, mi ex O sea, no se armó ese trío con la prima y la ex No se armó Pero Pero ya después tuve otra novia Con la que empecé a platicar Y ella fue la que me dijo Oye, yo también quiero hacer un trío Pero no era su primer trío Creo que no era su primer trío Pero ella también me dijo como de Oye, yo quiero O sea, tengo ganas de estar con una chica Este No conoces a alguien que le gustaría hacer un trío Y de volada digo La prima ¡Hijo! ¡Caíba en puto, ¿no? Y yo iré Y entonces, pues, le habló a la prima Estamos cansados Se lo juro Y pues ya, ¿no? Encontré como un lugar así medio, medio clandestino Porque aparte yo sentía que si era En ese entonces me daba un montón de miedo Todo me daba miedo Entonces yo decía ¿Qué tal que me ven, no? ¿Qué tal que las ven a ellas? Entonces me busqué así de que uno Bien escondidito, bien clandestino Y pues ya fuimos ¿Estaba el colchón en Huacales? ¿O sí? ¿O sí era legal? ¿O sí tenía? O acá no hubo estafa No, no, sí Era un lugar decente No muy bonito Decente Pero no había cucarachas O sea, no estaba tan rascuacho Ok Y yo creo que O sea, mi experiencia Mi primer trío fue muy bueno Porque hubo mucha química entre ellas dos Ok Y creo que es ahora algo que yo Cuando me preguntan Oye, ¿qué me das? Un tip, ¿no? Para mi primer trío Yo recomiendo que Que se den cuenta Que un trío Se trata de tener una interacción De tres personas No son dos Y de repente uno se queda sentado O sea, lo mágico del trío Es sentir la estimulación De dos personas a la vez O sea, el chiste es que todo ¿No? Entonces, como entre ellas Hubo mucha química Entre ellas Pues hubo Mucho cachondeo Eso me ayudó mucho Como a no sentirme Como la No sentir la presión No sentirme el foco Así como que Como que yo Yo tengo que ser la fuente del placer Yo tengo que ser el hombre Sí, sí Yo le tengo que dar a las dos Para llenar Y con su topper Entonces, sí Eso me ayudó mucho Y así como Como de detalles Que yo pueda recordar Que la verdad es que La imagen de ellas dos Besándose ya sin ropa De aquí a la tumba ¿No? O sea, fue Fue mágico, ¿no? Porque aparte Nunca había visto A dos mujeres Siquiera besarse Creo que nunca así O al menos No de esa manera De cero a mil En una noche De cero a mil O tal vez sí Pero de que piquitos Y para mí Sí fue una imagen Como de Guau O sea, esto es posible Y además lo estoy viendo Estoy aquí Entonces, eso me gustó mucho Y también otra parte Que disfruté muchísimo Es que, bueno Pasó como una primera vez Y después como que Segundo round Y en el segundo round Les pregunté Si podía grabar Y tengo video De mi primer trío No mami Sí, tengo un video De mi primer trío ¡Qué chido! Un video y una foto Y la foto es de que Bien chistosa Porque se pusieron ellas dos Así de que abrazadas Así como De compas Está chistosa la foto Oye, ¿cómo te sentiste tú En tu primer trío? O sea, ¿te sentías presionado? ¿Te sentías, digo, además de excitado? O sea, siento que de repente Cuando es mujer, mujer, hombre Mi idea O lo que he escuchado Es que muchas veces el hombre Está como muy nervioso Porque justo tiene que rendir doble Por así decirlo Entonces, ¿cómo te sentías tú En ese momento? Estaba nervioso antes Porque yo también tenía esa creencia De que tenía Yo tenía que ser el El que dominara El que llevara todo O sea, el que dirigiera Sí estaba nervioso Pero Como De hecho Entre ellas dos empezaron O sea, de que Ay, voy al baño Y entre ellas dos empezaron Siento que sí Se me quitó totalmente la presión Ok, súper De verlas a ellas dos Y Es más, ni siquiera me esforcé En tratar de decir Ay, pónganse No, yo dejé que todo fluyera Y yo creo que me la pasé Muy chido Ay, qué chingón Bravo Ay, sí Bueno, pero ahora Felicidades por tu primer trío Ese fue mi primer trío O sea, dos chicas Y yo Pero mi primer trío Con otro hombre Y yo Tenía 21 años Y fue con Una chica Que venía de Chicago Uf, esa imagen Sí me puso mucho A ver, platícame más Tenía un buen amigo Con el que hice muchas cosas De hecho, mi primer intercambio De parejas Fue con él O sea, entre él y yo No había interacción Porque No nos gustábamos No nos gustábamos Entre él y yo no Pero Él y yo Sí hacíamos muchas cosas ¿No? De que Ah, ya están dos amigas Vamos los dos No, de que Ah, dos hermanas Vamos los dos O sea, hicimos muchas cosas juntos La verdad es que Ok Él y yo hicimos muchas cosas Y mi primer trío Fue con él Y fue con una chica Que venía de Chicago ¿Y ahí que no veías A tu compa a los ojos? No, sí O sea, tú decías ¿Le voy a dar Y no te veo a los ojos, compa? No, sí De hecho, ya es casi una tradición O sea, con mis compas Pero fue la primera vez Que yo la choqué con el puño Así de que Güey, lo estamos haciendo bien No, güey Da huevo Gran equipo ¡Qué chingón! ¿Y qué te gusta más? ¿Con hombre o con mujer? Los dos tienen su magia No diría que uno me gusta Más que otro Si no me gustan Diferente Ok O sea, en uno me gusta Este Como más La participación activa Y el otro me gusta más ver Ya Me prendí, me prendí Mucho relato Sí, sí Ay, espero que también Se estén prendiendo en casita Ah, no, ¿verdad? Yo, esto es un podcast serio Este Dana, cuéntanos Pues mi primer trío También estuvo combinado Dos primeras veces Fue la primera vez Que interactuaba con dos personas Y la primera vez Que yo interactuaba Sexualmente con una mujer Ok Entonces, o sea Yo conocí a este chico Por Tinder Apenas estábamos conociéndonos Él me platica Que tiene una relación Monógama con otra chica Y me dice Mira, o sea Nos gustaría como También vivir esta experiencia Nunca tampoco hemos vivido Un trío Pero se nos antoja muchísimo ¿Cómo ves? Los conozco Me gusta ella también Y digo Va, o sea Vamos, vamos De ahí nos fuimos a un hotel Yo no busqué un hotel Clandestino Fue el que nos encontramos Este Y pues nada O sea, realmente Me acuerdo muchísimo O sea, creo que Si yo me pongo a pensar En ese trío La primera cena Que se me viene a la mente Es yo Haciéndole un oral A la chica Y él, o sea Pues conmigo atrás O sea, yo en cuatro Vaya Y me acuerdo muchísimo De su cuerpo Me acuerdo muchísimo De su sabor Me gustó demasiado O sea, yo nunca había tenido Un contacto así Pues con una persona Con vulva Me encantó Me la pasé muy padre No fue un trío Muy duradero Porque el chico La verdad es que tenía Una Pues una condición Vaya Y tú precoz Era eyaculador precoz No, no De hecho no Al todo lo contrario Es que Pues lo tenía muy grande Y yo soy Yo soy bastante Chiquita Entonces Me lastimó un poco Me quité Me volví observadora Un rato Pero la interacción De los tres Yo creo que duró Unos cinco Seis minutos máximo Me la pasé Muy muy padre Y después me volví observadora ¿No? De esta situación ¿No? Por lo mismo De que soy Una persona chiquita Y la afección Me afecta un poco Entonces Bueno, lo viví así Para mí estuvo padrísimo Fue una experiencia Súper, súper mágica Te digo que me acuerdo De sensaciones Olores y sabores Y pues ya O sea, yo De ahí en adelante Dijiste Yo de aquí soy Yo de aquí soy Y has tenido trío Con Chico Chico tú Sí, también he tenido Un trío Chico Chico Yo no me acuerdo Cuál fue el primero Sinceramente ¿Tú te acuerdas cuál fue? Porque fue contigo Yo creo El primer trío Con hombres que hicimos Sí, yo creo que el primero Fue cuando estábamos En el Hotel Ibis En el Hotel Ibis Sí es cierto Ese fue el primero Invitamos A un chico Un single De Twitter La verdad es que O sea, nos llamó Mucho la atención Porque también tenía La misma particularidad De que era una persona Con atributos grandes Pituda, te decía Era muy pitudo Entonces Vimos sus fotos Y nos gustó mucho Empezamos a platicar Lo invitamos Yo estaba en este hotel Porque, pues Por una cuestión de trabajo Y pues nada También se dio muy mágico Eric se volvió mucho El observador Y creo que encontré Como esta Este gusto En que me vieran Ok Entonces como que Recuerdo mucho Estar yo Pues acá en el cachondeo Con el chico Y voltear a ver a Eric Y ver a Eric Así de que Encendidísimo No, o sea Me encantó Ay, qué rico Oigan, sí se antoja Sí se antoja Un aplauso Bravo por mis primeros trios Felicidades Aparte amo Amo que compartan También este pedo De los trios juntos Eso está increíble O sea, les gusta hacer trios Generalmente Es de sus actividades Favoritas Ay, yo de De sus actividades Favoritas Me voy a ver Me voy a ver Muy acá Pero a mí no me gustan Dando los trios Prefiero las horchatas Órale Las experiencias grupales Ok Las experiencias grupales Me gustan demasiado O sea Intercambios O dos, tres parejas Me gustan mucho, mucho, mucho más Órale, qué chido ¿Tú horchata o trío? No, yo creo que sí Me gustan los tríos Sí Tengo cierto O sea A veces en el intercambio Es demasiado Son demasiadas cosas Y no alcanzo a concentrarme Como en una Ok, ok Y siento que me pierdo de mucho Entonces sí me gusta Pero prefiero trío O sea, la atascada de la relación Soy yo Sí Y qué rico, mira Y qué rico Bueno, yo les voy a contar De mi primer trío Mi primer trío Fue con las personas Que están sentadas Al lado de mí ¿Qué? Y me encanta que Michi aplaude Así de Bravo Ya sé Ya sé Los invité Mientras me los cogía Les dije Oigan Vamos a grabar No necesito Este Que vayan a grabar conmigo Pero a ver Se los voy a contar a detalle Lo voy a contar a detalle Pero ustedes me tienen que ir ayudando En cómo se fueron dando las cosas Porque ya teníamos Nuestros traguitos de más ¿Están de acuerdo? Me va a dar vergüenza la primer parte Sí Nos va a dar A mí también me va a dar vergüenza Porque qué vergüenza Lo que me dijiste Pero Gracias a eso Estamos aquí el día de hoy Mira Tienes que verlo de esa manera Triunfé, triunfé Ya sé Están muy guapos María Qué buen gusto Ya sé Muchas gracias Mamá Perdón Mi mamá cree que no me va a poder decepcionar más M aquí hablando de tríos mamá Claro que sí A ver Fue la despedida de Steph Fue la despedida de Steph Y Fue un stripper ¿Cierto? Sí Fue un stripper Y me acuerdo que yo estaba Conduciendo El evento del stripper Y me acuerdo que Eric Me estaba viendo O sea Yo me acuerdo mucho De Eric Así como que Echándome Sonrisita Sonrisita de Playboy Ya sabes Hay un detallito ahí Que no sé si arruina la historia Un pequeño spoiler A ver, ¿cuál? Que, o sea Cuando yo llegué Desde que llegamos Yo le dije a Steph Oye, ¿sabes qué? Yo ya te había visto En revés Yo llegué y te vi Y dije Oye, está bien guapa esta niña Está mejor en persona Y le dije a Steph Oye, Steph Preséntame a María Está bien guapa Y dice Ay, sí, sí Estaba ocupada Estaba intentando como Ser anfitriona con todos Pero sí Yo llegué y te vi Y dije Guau, qué bonita Muchas gracias Y además No sé si la audiencia Sepa Pero María Es una mujer Bastante alta Entonces María Que mide 1,75 Y traía un taconcito Pues de 1,80 O sea, se veía Desde cualquier lado Donde estábamos O sea, desde donde te pararas Se veía María Erick entra al bar Y así de que Drooling O sea, muerto Y yo Ay Y yo, bueno Entonces Erick me estaba viendo Desde que llegó Al parecer No, y yo me di cuenta Que me estaba viendo Y me sonrió Y dije Ah Ah Qué persona tan Simpática, ¿no? Qué simpática Me lo voy a coger No sé De qué coge rico Ay Y ya Después me fui A su mesa Pero me fui a su mesa Porque quería ver al stripper Y ahí me fui a su mesa Y los vi juntos Y me acordé que Steph me había dicho Que había invitado A una pareja swinger Y dije Mmm Se me hace que son ellos Y los vi Y dije Mmm Se me hace que les quiero Dar sus besos Pero a ver Yo soy malísima Malísima ligando O sea, no soy tan mala ligando Pero Pero sí lo hiciste bien Porque estábamos bailando Y me echabas Que la miradita Que si el ojito Que si acá Que si te acercabas poquito Y yo dije Esa morra sí, jala Ay, mira Qué bueno Qué bueno Porque según yo Ligando con mujeres Soy la persona más heterosexual Pero heterosexual como el tío Como el tío rabo verde Que se te acerca Ya sabes Así de que Qué onda guapa A ver Siéntate Y tú así No, yo Que te sientes Ya sabes O sea, me siento así Como un poco tronca Pero ojá Yo le estaba coqueteando A Dana sobre todo Porque no estaba segura De cuál era su dinámica Y entonces Como yo soy celosa Dije Le voy a coquetear a ella Y no a él Creo que es Es un gran tip Porque justamente ayer hablaba Hablaba con una chica Que también es swinger Tiene a su pareja Y dice A mí me gusta que las unicornios Lleguen conmigo primero Y si no me saltan Wow Ok, ok Sí, como Sí, porque si va a ser Un juego de tres Pues va a ser de tres ¿No? Claro, claro Y entonces bueno Según yo le coqueteé A Dana ya dijo Que no lo hice tan mal A Eric supongo Que también lo veía Tal vez no tanto Como a Dana Pero era porque No quería Porque te daba pena Sí, porque me daba pena Con Dana Además, ya sabes Y yo así No quiero que se enoje conmigo Esta persona tan guapa Y ya El punto es que llegó Un momento en la noche En que yo dije Ya me voy a dormir Ya me voy a dormir Ayer salí Acabé hasta el pito Ya Le estoy forzando muchísimo Me voy a despedir de Steph Llego con Eric a despedirme Y le digo Adiós, mucho gusto Y me dice Escuchen esto mamada Espérense Contexto En mi cabeza sonaba bien A ver Ustedes que habían dicho Ustedes Ustedes Contexto Ajá O sea No sabíamos que ya te ibas Genuinamente no sabíamos Ya lo estábamos platicando Eric me dijo Oye ¿Cómo ves Si invito a María? O sea ¿Cómo ves? Sí, sí No, o sea A besos No, no Yo te dije ¿Cómo ves Si le aplico La chida a María? Ah sí La chida La chida Es que Contexto también ya llevábamos Bastantes O sea Ya llevábamos dos mojitos De litro ¿No? Entonces pues sí Igual Estábamos muy emocionados Eric ya quería pedirte unos besos Y me dice ¿Cómo ves? Sí le aplico la chida a María Y le dije ¿Pero qué le vas a decir? Me dice No, no, no Es que si te digo a ti O sea Ya no va a sonar igual Me voy a arrepentir Y yo Pero es que dime ¿Qué le vas a decir? No, pero puedo Yo Ve, dile lo que quieras ¿No? O sea A ver si funciona Y ya va contigo Y te dice lo siguiente Y me dice Oye El cambio de la voz Así de narrativa Oye Oye Y me dice ¿Crees en las segundas oportunidades? Y pues yo acababa de cortar ¿No? Ya luego les contaré por qué Pero entonces yo le dije Claro Claro que creo en las segundas oportunidades Obvio Todos merecemos otra oportunidad ¿Y tú? No Y yo ¿Por? Y me dice No, no es cierto Me dice No, yo no Y como no creo en las segundas oportunidades Y no sabemos si te vamos a volver a ver Te queríamos decir que te queremos dar unos besos Algo así, ¿no? Algo así Algo para el estilo Y yo Zora Y yo Jalo Y le digo ¿Y ahora qué hago? Y me dice Ve primero con Dana Ya me acuerdo que llegué a mi enfrente Y yo ¿Que me quieres dar un beso? Y yo sorprendida Dije Funcionó O sea Y sin saber Sin saber lo que habían dicho Yo no sabía lo que habían platicado Y le dije a María Sí, la verdad sí Ajá Y nos besamos Y ya nos besamos Beso de Eli O sea, tengo que decir Diez de diez O sea, gran beso Gran beso Pero aparte no crean que fue un O sea, fue un así Atascadote Atascado de Eli Y me dice Ahora te tengo que irlo a besar a él Y yo bien obediente Y yo Sí, claro que sí Y yo, bueno Y ya voy a besar a Eric Y gran beso también Ajá O sea, debos No, no, no La verdad es que los dos besan bien rico Y ya también me lo besuqué Y después les digo Pues qué beso de tres o qué Y nada Nos besuquéamos los tres Volteo Y Angie Te mando muchos saludos Angie es la señora Que me ayuda en mi casa Con todo mi desmadre Que me la presentó Steph Entonces estaba en la despedida De Steph Angie Entonces, güey Termino de dar el beso de tres Y nada más veo a Angie Del otro lado de la mesa Así como Wow Yo no voy a limpiar, ¿eh? Ajá Nos besamos los tres Y de ahí les dije Vamos ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Los invito a mi casa Porque soy una zorra Nos dijiste ¿De aquí a dónde? Ajá, ¿de aquí a dónde? De aquí a dónde Les dije ¿De acá a dónde? Vamos a su casa Y me dijeron No, vivimos muy lejos Vamos a la tuya Y yo me van a secuestrar Perfecto Vamos Y ya salimos Y les digo Vámonos en Uber Y me dicen No, traemos moto Y yo Qué sexy es Y yo Ok Y dijimos Te vamos siguiendo en la moto, guapa Entonces, ajá Te vamos siguiendo en la moto, guapa Entonces yo En el Uber Así sentadita Con una moto al lado Escoltándome Ya sabes Y yo nerviosa O sea, iba nerviosa Pero segura O sea, sí O sea, no iba así de Puta, ¿qué hice? Era como Qué emoción O sea, sí Con ganas Con muchas ganas Va a suceder Sí, sí, sí Con muchas ganas Yo me acuerdo que me dijiste Tenme paciencia Porque tengo poquita experiencia Con las morras Entonces supongo que tú también Te tenía Obvio, obvio O sea, como que al tener Poca experiencia con las mujeres Pues sí me siento tronca, ¿sabes? O sea, sí es como Es como, güey, ¿qué hago, no? Porque además Bueno, ahorita llego a esa parte Es que lo estoy desmenuzando Todo muy bien Y ya Llegamos a mi cuarto Les traje vasitos de agua Porque soy la gran anfitriona Gran anfitriona Gran anfitriona Y de ahí me acuerdo Que nos empezamos a besuquear Los tres O sea, era como un sándwich Yo estaba en medio Y fue hermoso Amo estar en medio Y de ahí Yo nada más les puedo decir Que yo fluí Yo fluí Estos dos güeyes Me movían Me jalaban Me hacían Y yo Dije Pues me voy a dejar Ellos saben Yo no sé O sea, era evidente Que yo no sabía Y que ellos sí sabían ¿Sabes? Entonces como que ¿Para qué me hago La que sí sé? Si no sé ¿No? También por ejemplo Con Dana Me acuerdo mucho Del consejo Que me dio Nelly Nelly es la productora Que no está Que es Lencha Y me dice A ver Es que me caga Cuando experimento Con un hetero Y quiere hacer mil cosas Es como Ya sé que no sabes Déjame te hago Y después vamos viendo Entonces me acordé de Nelly Y dije Tú no tienes que impresionar A Dana Ya sabes Gran tip Sí, ¿no? O sea, como Nelly, gran tip Como no intentes quedar bien No intentes quedar bien Después cada uno Me hizo un blow Es que estuvo increíble, amigos Yo les digo que yo Nada más era Una estrella de mar Feliz Fuiste la galleta Fui la galleta Ese día fui la galleta Que es la que está en medio La que le toqué ¿Qué más hicimos? Nos besuqueamos Orar Yo toqué a Dana Yo nunca había tocado una morra Bueno, la intenté tocar ¿Verdad? Ahí hicimos Aparte me decía Tócame como te gusta que te toque Y la tocaba Como me gusta tocarme a mí Y nos dimos cuenta que no Nos dimos cuenta que no Porque así te gusta La estimulación mucho más leve O sea, eres muy soft Y yo no O sea, ahí fue cuando Sí, yo soy súper suavecito De que por encimita En el calzón Y la hacía así a Dana Y Dana Más fuerte Y yo Te voy a lastimar No, y ahí entendí Como cada una es un mundo Y sí le dije al día siguiente En la mañana Al día siguiente Necesito que me expliques A ver, voy a bajar A ver Y yo Clases Mira, aquí está mi clítoris Mira, le tienes que hacer así Pulva one on one A ver, Eric Mete tus dedos A mí me gusta que me hagan así Y yo Órale Interesante Pero aún así me siento tronca Quiero que sepan que aún así me siento tronca Poco a poco Poco a poco es este pedo Y de ahí fue muy bonito Debo decirles que fue muy bonito A mí lo que me gustó mucho de este trío Es que en todo momento sentí que éramos tres O sea, como que nunca sentí que yo era un objeto Que dos personas querían usar Y creo que muchas veces eso puede llegar a pasar en un trío La otra persona O sea, la tercera persona Creo que es muy fácil que pueda llegar a sentirse utilizada O como, bueno Muchas gracias campeona Adiós Y de ahí, güey, fue muy bonito, ¿no? Nos abrazamos horas O sea, yo me acuerdo que nos abrazamos horas los tres Nos hicimos cariñito Platicamos de la vida Nos dábamos besitos No manches Nos dieron que como las cinco de la mañana Platicando Yo creo Escuchando música Platicando Y en el apapacho Escuchando música En el apapacho O sea, de verdad fue un apapacho bien bonito O sea, yo como que me acuerdo de ese cuchareo Y yo tenía muchas ganas de cucharear personas Muchas ganas Y la vida me mandó un cuchareo doble Cuando uno cree que Dios no existe Sí existe doblemente Ya sabes, yo dije Qué bárbaro, qué bárbaro Y al día siguiente igual Nos despertamos Otra vez cariñito Otra vez cogimos Me sentí igual de tronca o más con Dana Porque ella estaba sobria Entonces así como Ya la pensabas Sí, sí Pero a ver, los besos Los besos con Dana no me cuestan Agarrarle las chichis tampoco O sea, creo que de acá para arriba No tengo un pedo Ya sabes De la cintura para abajo Ajá De la cintura para abajo Es como Me cuesta más trabajo Yo creo que es un bloqueo mental Porque sabes que hacerlo Lo has hecho muy bien Pero tú te sientes a ti como Es que no me siento como pez en el agua O sea, como que veo un pene Y sé que es lo que tengo que hacer con un pene Claro Ya sabes Por la experiencia Por la experiencia, justo Pero obviamente al principio también era como No, o sea, no sabes bien qué hacer Sí, como le hago Y siento que me pasa lo mismo Y es como un No te quiero lastimar Pero te quiero dar placer Pero cómo le hago Ya sabes Y bueno, creo que esta fue como la primera noche ¿Qué me faltó decir? A ver, ¿qué me falta añadir ahí? En este combo No sé qué tan válido es balconiarte Sí, balconeame Sí, es que María tiene un superpoder Ok Es una cosa maravillosa Yo creo que jamás en mi vida Y he tenido poquita experiencia Jamás en mi vida había visto que alguien se mojara tanto Suscribo Guau Guau María Y lo parezco es normal Y ellos ¡No! ¿Qué está pasando? María babea Y es tan hermoso Es increíble Es delicioso Es un superpoder Y no es tan común como usted lo piensa en casa Ay, hasta me puse así de que rojito calientito Ay, a mí también me dio pena Pero no No es tan común como usted lo piensa en casa No, no es tan común Es guau O sea, generalmente es un superpoder Güey, yo pensé que era muy común No No, eso es un superpoder Guau, me gusta tener un superpoder Y ser un unicornio Como que siento que últimamente soy muy especial Es muy especial Y yo no me abrazaron de chiquita Díganme que soy especial Por favor Por favor No, pero la verdad es que estuvo muy bonito O sea, sí les tengo que decir que O sea, como que llegaron en un punto muy importante de mi vida Estaba, bueno, estoy pasando el duelo de mi ex Pero llegaron a darme como mucho amor Llegaron a enseñarme también como Esta libertad en las relaciones ¿Sabes? O sea, porque les platiqué Que yo no estaba muy segura por dónde iba Pero sabía que no era monógama Entonces también digo Güey, qué chido Que me encontré a dos güeyes súper libres Que los puedo ver Que les puedo aprender Que puedo decir Guau, esto sí De repente también digo Guau Cuánta libertad ¿No? Y de repente digo Ok ¿Por qué nos asustó tanta libertad? A ver, no Esto es tuyo No, no es tuyo Es de ellos ¿Sabes? O sea, como que también cuestionar ciertas cosas Siendo yo tan libre ¿No? O sea, yo soy muy libre Pero de repente su libertad sí digo Me dan 15 vueltas ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Pero qué chido ¿Sabes? O sea, como en esta cosa de aprenderles Pero igual seguimos teniendo celos Sí, claro Y seguimos también Mucha gente piensa que para tener un trío O para tener una experiencia Con tu pareja y otras más O sea, necesitas no sentir celos nunca Necesitas ser la persona más segura del planeta Y creo que eso es erróneo Porque decir No quiero sentir nunca celos Es como decir No quiero nunca sentir tristeza Claro, claro No quiero nunca estar enojado Es un sentimiento Y como todos hay que aprender a atravesarlo Hay que aprender a gestionarlo Lo desmenuzas Y llegas a la raíz Y trabajas en ti Porque si tú estás convencida De que quieres Como tú dices O sea, yo quería vivir estas emociones O sea, estas experiencias Pero mis celos me detenían Si tú estás segura Que quieres vivir ciertas experiencias No te detengas por algo Que puedes trabajar Que no va a ser fácil Claro Porque todo cambio duele Entonces en el momento En el que vas cambiando Y vas sanando las heridas Las vas cicatrizando Obviamente va a ser un momento De mucho choque Mucha fricción Pero necesitas superarlo Porque quieres Estás convencida De que personalmente Quieres estas otras experiencias 100% Sí, sí, sí Sí va por ahí Me llama Me llama el camino de la libertad Claro No, y está padre Y está padre coincidir Con dos personas tan libres ¿Saben? Y como No sé Siento que estuvo O sea, la real Siento que estuvo bien chido Nuestro trío O sea, fue mi primer trío Estuvo muy chida Y me gustó mucho Me sentí super chida A mí me gustó más La vez que repetimos En la mañana O sea En la mañana No, no La segunda vez La vez que se quedaron a dormir Cuando fuimos a grabar podcast Sí Ah, esa vez también estuvo Esa vez a mí me gustó Un poquito más Porque digo Depende Muchas veces Durante el día Qué hiciste Qué tan cansado estás Pues puede ser Qué tan cargada O qué tan descargada Está tu pila sexual Entonces, pues ese día Ya Para mí ya había sido Como un día bien larguísimo Y la segunda vez Yo venía bien recargadito Entonces la segunda vez Para mí estuvo A mí me gustó Un poquito más A mí la primera Me gustó mucho Porque también fue Una primera vez Para nosotros Nunca habíamos ligado En un bar Vainilla Vainilla se le denomina Todo lo que no es swinger Hace rato no dijimos Esa palabra En nuestro diccionario Faltó vainilla Pues sí Fue la primera vez Que ligamos así En un bar vainilla Y contigo fluyó Súper cañón O sea, generalmente Para nuestros tríos Nos ponemos de acuerdo Es como de Hola, pues vamos a ver Nos interlocarnos Por un café O sea, como que ya sabemos Ajá, como que ya sabemos A lo que vamos Y contigo fluyó De forma muy natural Entonces fue como que El primer trío espontáneo Que tuvimos Ay, sí estuvo bien bonito Hay que aplaudirle A nuestro trío Y yo amamos Y por ejemplo Yo con Dana Y se lo he dicho O sea, con Dana Como que tengo mucho cuidado Porque no quiero Que Dana se vaya a poner celosa O sea, está muy padre Pero también es algo Que sí te dije Tú no eres responsable De mis celos Claro O sea, la única responsable De cómo manejarlos Soy yo Pero me encanta Que tengas la empatía De decir Va como te ayudo ¿No? Entonces está súper genial Y ves que te dije Güey, si algún día hago Algo que no te gusta Dime Ya sabes Claro, claro que sí Y me encanta Porque tenemos esa apertura Nos la pasamos muy muy chido Pero generalmente O sea, es eso Y creo que es algo Muy 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 primordial La persona que es responsable De sus celos Es quien lo experimenta Güey, claro Cien por ciento Y justo algo que decía Erika hace rato ¿No? Como en esta parte De tres Son tres Entonces había veces Que, no sé Por ejemplo Es un ejemplo estúpido ¿No? Pero nos estábamos Besando Dana y yo Y tal vez Erika estaba al lado mío De Dana Haciendo cariñito ¿No? O sea, tampoco tiene que ser La interacción De todos contra todos O sea, hay veces Que es como un besito Y el otro te cucharea Hay veces que es un oral Y la otra persona Toca a la otra persona Pero no sé Siento que de repente Si tenemos la idea De que todos nos tenemos Que estar dando con todo Y no Siento que hay veces Que la otra persona Acompaña con besitos En el cuello O peor A veces Yo creo que la mayoría De personas piensa Que son ustedes dos Conmigo Ajá Sí, sí Y que yo soy el encargado De darles placer A ustedes dos Es un miedo muy común De las personas con pene O sea, que piensan Que tienen que ser Justamente el centro Y pues realmente no O sea, son tres Como dices Claro No, y por ejemplo ¿Y qué pasa si no funciona el pene? ¿No? Nada Tenemos manos Tenemos lengua Tenemos un montón de cosas Como para seguir funcionando Que además es normal, ¿no? Si el hombre se pone nervioso O sea, es como normal Que llegue a pasar Claro, claro Como decía Eric Nervioso, cansado Que tu pila sexual Ya está bastante descargada O sea Sí Y ustedes ¿Cómo saben qué ir haciendo? O sea Supongo que tiene que ver Con práctica Pero ¿Cómo fueron aprendiendo? Estos O sea, es que siento Que sí es como un baile Que ustedes saben hacer muy bien Pero entiendo por qué O sea, primero entiendo Que son pareja Y como que tienen esta complicidad Y ustedes dos de una Ya se conocen ¿No? Entonces ¿Cómo le haces para involucrar A una tercera persona? Imagínense que todos somos Medio nuevos O nuevos ¿Cómo vas haciendo este baile? Ok Yo creo Que nos enfocamos mucho En buscarle el ABC El 1, 2, 3 Sí, sí, sí Y no lo tiene Todo es como tú dijiste Fluir O sea, es ir haciendo Lo que sientes rico Escucha tu cuerpo Escucha tus deseos Y vas Vas encaminado A como vayas sintiendo Deli Porque cuando nos ponemos A mecanizar Ok, primero esto Y después tengo que hacer un oral Y después tengo que 100% Te enfrascas mucho Aquí Y te desconectas De acá Claro Entonces para mí es eso O sea No buscarle Pasos No mecanizarlos Simplemente Escuchar a tu cuerpo Tus deseos Obviamente consensuado Y seguirle por esa línea Tiene mucho sentido Pero siento que luego Cuando la gente nos dice Fluye Es como Ah, pero ¿cómo fluyo? Pero es que es como Conectando ¿No? O sea, creo que en ese fluir Ya sea de 2, de 3, de 4, de 10 Es conectar contigo Y con lo que estás viviendo Entonces decir A ver O sea, acá me están dando un besito Y por acá Estiré mi mano Ay, me encontré un pene Ay, ¿qué voy a hacer con él? ¿Dónde lo voy a poner? ¿Dónde lo voy a poner? Pero sí, sí, sí Tienes un gran punto ¿Tú qué consejo darías Además de fluir? Yo creo que como hombre Sí tienes que deconstruir Un montón Cómo ves el sexo O sea, cuál es tu percepción Tu concepción del sexo Porque todo lo que tú crees Que pueda ser el sexo heterosexual En el trío No sirve No sirve Esta onda de no Como ser falocentrista De darte cuenta Que no tienes que llevar el liderazgo O sea, yo Para mí eso es un gran consejo Si tú eres un hombre Y quieres hacer un trío No quieras llevar el liderazgo Porque vas a tronar Y vas a paracasar Ok Gran tip Gran tip Es un gran tip Es un gran tip Que los tríos no sean falocentristas Sí, sí, sí Porque, digo Muchísimas mujeres O personas con vulva Tienen sexo Y no hay un pene Y se la pasan de huevos Entonces No tendría acá Por qué ser diferente 100% Pero creo que sí Está la idea de que es falocentrista Sí Y si te quitas esa idea Te la vas a pasar mucho mejor Claro Porque no hay expectativa No, o sea Es como A ver, tranquilo Nadie O sea, si no Todo el cuerpo siente Todo el cuerpo siente ¿No? O sea, como que Quitarle un poquito este peso A la penetración Al coro y todo Está cabrón Está muy cabrón Porque Sí siento que inconscientemente Trae un peso Mucho más grande De lo que creemos ¿Sabes? O sea, yo de repente Es como Sí, métemela Y yo Pero sí me gusta más clítoris Porque, ya sabes O sea, porque Pero entiendo de dónde viene O sea, entiendo que viene de Güey, de tanto De tanto que has visto eso Y de que además en las películas Y de tener el porno Nada más entra poquito Y ella como que hasta se le va Se le va como Como que se le va la vida ¿No? Es como El éxtasis La primera vez que la metí Y ya, me viene Dana, ¿qué ha sido un mal trío para ti? Para mí un mal trío Ha sido ese trío En el que no estuve Presente mentalmente Ok Fue una O sea, un trío En el que En el que mi mente Está ocupada en otras cosas Realmente creo que Es porque no lo O sea, no lo disfruto Y lo digo En una experiencia muy específica Yo traía mucha ansiedad En mi mente Sobre otras cosas Que estaban sucediendo Al mismo tiempo Y no estuve presente No lo viví No lo disfruto Y a la fecha Cómo me arrepiento Porque era una chica Que me gustaba muchísimo Me gusta muchísimo a la fecha Me encantaría repetirlo Y para mí Ese fue un mal trío ¿No? Una experiencia personal Ok O sea, no conectar Y contigo Y por ende no conectar Con las dos personas Que había No conectar con las dos personas Justamente Eric Qué podría Es que Yo creo que si ya llegaste Al momento de Estoy aquí Voy a tener una interacción sexual Con dos personas No hay Demasiados caminos Por los que pueda salir mal Como vaya a pasar Es como debía ser Ok O sea, no tengas Ni miedo a experimentar Ni miedo a probar Algo diferente O sea Lo que venga en tu mente Eso está bien Solamente No sentirte al centro Ok Oye Dan, ¿alguna vez te has sentido Dejada del lado En un trío? O sea Siento que es común Que en los tríos Pues obviamente Son tres personas Claro Llega un punto En el que te vuelves Observadora Aunque sea poquito tiempo Ok ¿No? Entonces creo que depende Mucho de la conexión Que tengas con las personas Por ejemplo Con ustedes Yo jamás me sentí Dejada de lado Porque me estaba gustando Mucho Porque yo tenía La conexión contigo Tengo la conexión con Eric Y entonces Estaba súper padre Me he llegado a sentir De lado cuando No sé No conozco tanto No conecto tanto ¿No? Creo que eso está Está O sea, lo hemos repetido mucho ¿No? O sea, sí me he llegado A sentir así Pero tampoco es el fin del mundo Ok Porque ver también Está súper rico ¿No? Claro Entonces Pues eventualmente Inevitablemente Cuando son tres personas Todo el tiempo O sea, hay una persona Que tiene el papel Un ratito de espectador Ok, sí, sí es cierto Y todo bien También con eso Y todo bien Y todo bien A mí me gusta El que tiene El que es la galleta El de la galleta A todos nos encanta Es que todo mundo La galleta es la que está en medio O el que está en medio Es como la estrella del río La estrella de la noche Y yo creo que Está padre Más que concentrarte O sea, sí llega a pasar En ese momento En el que eres observador Hay que concentrarse más En cuando eres la galleta En cuando eres la galleta O sea, en cuanto tú eres El centro de la atención Porque sí, eso es lo más padre De un trío Lo más rico es eso El sentir el contacto De dos personas al mismo tiempo Entonces ser la galleta Es el momento especial Y ese es el momento En el que sí Cada persona Debe tener su momento De ser la galleta Exacto Como cada quien se vuelve espectador En algún punto Cada quien se vuelve galleta Cada quien se vuelve el centro En algún punto Estran tele Claro, porque no puedes estar En un trío todo el tiempo Y querer ser la galleta No Tiene que haber turnos Es que, a ver, por ejemplo Ahí es mi duda con ustedes O sea, ustedes que juegan Está bien dicho, juegan Que invitan a una tercera La tercera no siempre es la galleta Pero supongo que tal vez Para otras parejas sí O no Yo creo que sí Y sí debe haber O sea, todas las parejas Son diferentes Y sí debe haber personas Claro, claro En las que sí Totalmente dicen Oye, pues nosotros Estamos juntos todo el tiempo Vamos a estar Ella es la novedad Entonces vamos a darle Todo el centro para ella Yo creo que también Depende mucho De la personalidad De la persona De la tercera persona O sea, si hay una tercera persona Que es muy dominante Pues obviamente también Le va a gustar Que las demás personas También sean la galleta ¿No? Pero si es una persona Tal vez que no tiene Mucha experiencia O que es una persona Mucho más tranquila O sea, se va a centrar El trío en la persona Que tenga como un poquito Menos de iniciativa Por así decirlo Pero depende mucho De las tres personas Y de las parejas De los acuerdos ¿No? También Sí, sí, sí No siempre es igual Y se va a ir como moviendo A ver, yo creo que Nuestro trío sí fue como muy Como decía Dana ¿No? Así de sacado De un bar vainilla O sea, yo llegué Con mis amigos así De no me van a creer Lo que pasó Ya sabes ¿Por qué te pasan Estas cosas aquí? Yo no sé No sé Lo atraigo Y yo necesito material Para mi podcast Y la vida me lo manda Ya sabes O sea, cien por ciento Pero también siento O sea, sí siento Que fue una interacción rara Siento que no es algo Que pase Que vayas a un bar Vainilla Y parpadees Y estés haciendo un trío ¿No? Y esa creo que es Una de las dudas Más comunes ¿Cómo mierda ¿Cuál le hago para hacer Un trío? O sea Hablando claro ¿Cómo? Hablando claro O sea, realmente dejando Tus intenciones claras No creo que a nadie le gusta Sentirse engañado O sentirse como Que le pusieron una situación Para que accediera ¿Sabes? O sea, tú habla claro Y realmente di ¿Qué es lo que quieres? Lo que buscas Yo también creo que Prolongar demasiado El preguntar El oye ¿Quieres hacer un trío? También puede hacer que fracase Ok Porque yo creo que Lo que hizo que tuviéramos éxito Es que fue bien rápido Que María fue ¿De aquí a dónde? O sea, fue rápido Si te tardas demasiado tiempo En ver Sí, sí Igual si hubiéramos dicho Bueno, pásenme su número Y nos hablamos Igual no hubiera pasado No hubiera pasado Sí, entonces No hay que tener Como tanto miedo A preguntar A decir Oye, ¿te gustaría hacer esto? Y si te dicen que no Pues bueno A veces pasa y ni modo También hay que saber Lidar con el no Claro Y es súper importante Lidar con el rechazo Porque además A ver, el trío Es de las fantasías más comunes ¿No? O si no es que la más común Sobre todo entre hombres Heterosexuales Generalmente es con una mujer Y así es ¿Cómo plantearle un trío A tu pareja? Porque luego me dicen María, es que Dile O sea, es que Lo que yo creo Es que si te da Y tú dais una fantasía Que te mueres De ganas de hacer Puedes Deberías Idealmente En un mundo ideal Deberías poder Comunicárselo a tu pareja Ahora No es lo mismo Llegar y decirle Me quiero coger A otra vieja contigo ¿No? O a llegar y decirle Oye, fíjate Que algo que se me antoja muchísimo Es un trío Contigo y otra morra Me encantaría verte Me encantaría ver Como la besas Me encantaría ¿Tú cómo te sentirías? ¿Te gustaría? No, ¿cómo crees? Estás pendejo Quiero darle O puede ser No lo sé Cómo sería la morra Puede ser también Con un güey ¿No? Porque a mí de repente Si es como Hay que hacer un trío Con otra vieja Y yo, ay no Con otro güey No, no me gustan los güeyes Y yo a mí No me gustaban las mujeres Pero ya tenemos Nuestras No, pero Sí depende de cómo Lo plantee sobre la mesa Ahora Si tu morra o tu güey Te dijo güey No, vete a la verga Y es tu sueño dorado Aquí yo te diría Pon en una balanza Que es más importante Y es muy válido Si tú dices A ver Yo quiero probar un trío Yo quiero probar más cosas Y con esta pareja No puedo Si échate una pensada ¿Es tu pareja? O sea Si vas a poder estar Con esta pareja Aunque no te permita Explorar Porque es muy válido Y tú Igual y tú dices No, no, no Yo a ella la amo A él lo amo muchísimo Tenía esta idea Pero no No lo voy a hacer Hay que encontrar Tus no negociables Exacto Si el experimentar Tener estas experiencias Sexuales diversas Es un no negociable Para ti Pues claramente O sea Pregúntate si estar Con esa persona Lo vale o no Claro Porque tal vez Yo pienso Que es muy egoísta También de tu parte Si tú eres pareja De alguien que quiere Algo que tú no Aferrarte a ella Y amarrarla a ti Porque es como A ver güey Creo que tú quieres Algo diferente Es amor Y de que tienes Que tienes que Darle a tu pareja Todo lo que necesite O no es amor Sin darnos cuenta Que a veces Las relaciones Tienen como Su tiempo Su momento Y decir Bueno Yo viví cosas increíbles De aquí hasta acá Pero ahora Yo de verdad Quiero vivir esto Quiero tener estas experiencias En mi vida Y con esta persona Ya no voy a poder hacerlas Entonces si nos cuesta Un montón Como de cerrar ese ciclo De decir Aquí Aquí no estoy teniendo Lo que quiero para mí Y no le suelta validez No significa que nunca Amaste a la persona Claro que no Es que está cañón Porque creo que inconscientemente Si piensas así como de Prefiero la putería Que esto ¿Sabes? O sea como que Si te lo cuestionas Así de Es que tengo mucha curiosidad Pero acá tengo Alguien que me ama ¿Cómo voy a arriesgar Alguien que me ama Por curiosidad? Pero hay veces Que esa curiosidad Es parte de tu esencia Creo yo Y entonces también Estar renunciando A quien eres realmente Porque alguien te ama Y porque tú amas a alguien No lo sé O sea lo entiendo Y lo entiendo muy cañón Pero también si te ama Pues tal vez Debería comprenderte mejor Pero también entiendo Que no todo mundo está ahí O sea no todo mundo Puede tener como esta apertura Porque inmediatamente Te vas a un Ya no me ama Ya no le gusto Ya no le exito Ya no quiere estar acá Y es como Sí Pero tiene curiosidad ¿Sabes? Y también está bien Que no quieras Pero tal vez Hay veces que ahí Las parejas ya no hacen click Y hay que también Verlo Siento yo Y algo que yo he notado Mucho últimamente Con parejas nuevas Que he conocido Es que llegan A esta onda De la no monogamia Por afrontar la realidad Por encarar la realidad De que ser fiel Es casi imposible O sea que realmente No son fieles Últimamente yo he conocido Así muchas personas Que me dicen Es que yo también Siempre fui infiel Es que yo ya me di cuenta Que siempre he querido Estar con más personas Y ya no lo quiero hacer escondidas Claro Entonces también Ese puede ser un buen Parte aguas El decir Yo ya sé Yo sé que tengo deseo Por otras personas Pues mi pareja Es obvio Que también Yo no tengo nada Más mágico Ni especial Que los demás Así como yo siento Deseo por otras personas Ella también siente Deseo por otras personas Y entonces O podemos fingir Que no pasa O podemos hacer algo juntos Y es que también Creemos que el pilar O sea porque nos lo han puesto ¿No? El pilar de una relación Es la exclusividad sexual Y cuando eso no existe Se cae tu relación O sea ¿Cuánto tiempo Tu relación Te la pasas en la cama? ¿No? O sea compáralo A cuánto tiempo Te la pasas conviviendo Construyendo cosas Conociéndote Claro Conociendo a las demás personas O sea creo que Ahí es donde tienes que cuestionar Que el sexo No es el centro De todas las relaciones Entonces si para ti Eso es importante Date cuenta De que otros pilares Sostienen tu relación Tu relación Claro Porque hay más cosas Que las sostienen Claro que sí Claro Está muy cañón Oigan y ustedes Cuando ligan Para hacer un trío Aparte de la fiesta swinger Ligan que en Twitter ¿Cómo le hacen? En Instagram Por Instagram Ok ok O sea por Instagram Les gusta una morrilla Y le escriben ¿Qué onda crees? En las segundas oportunidades Nunca más Nunca más María nunca va a soltar a Eric Nunca Nunca la va a soltar Aparte ya vieron Que soy bien molona Ellos no me conocían Pero ya me gusta molestarlos No no sé Se vale porque Me pasé Pero estuvo chido Porque empezó algo chido Pero güey Ahora es un chiste Ya sabes Y está bonito Y está bonito Pero ¿Qué les ponen? Pues es que generalmente Creo que es Gente que nos escribe a nosotros Entonces ya sabemos Que genuinamente Tienen ese interés Ok Y si nos gusta Hay personas que nos lo proponen Así derechito también Yo quiero hacer un trío Con ustedes Y de ahí Si vemos si nos gusta Y entonces ya consideramos Ok ok Qué fácil se les da la vida A ustedes dos No pues nos llegan solas Todos los días Tenemos que hacer casting Y decir Oh esta sí Es que creo que tiene mucho que ver Porque o sea Con que vivimos nuestra vida sexual Muy públicamente Muy abiertamente Entonces pues la gente Se siente con la confianza De llegar y proponer Pues sus deseos ¿No? Porque sabe que no van a ser Mal recibidos Y que si es un sí Pues va a ser un sí Muy consciente De lo que queremos Claro Y además que también Tienen experiencia Que están guapos ¿No? O sea como que Nos chiveamos Ay Y yo que están Buenísimo Ay Es que ustedes personas No saben estos cuerpos Pero pueden verlos En su página azul Pueden verlos Entonces vayan a seguirnos Vayan a ver Qué cosas tan más preciosas Eh Consejito para cerrar Para hacer un trío A ver otro consejo Premio ahora le toca Premio a Dana Ok ahora le toca a Dana Y yo No lo hagan con Eric Y con Dana Porque son malísimos Ay yo toda celosa Yo quería decir Porque son míos Porque son míos Porque ya los chupés Son míos Ay perdónenme Podcast Pero es que estoy enferma Yo creo que Este La comunicación Me voy a ir sobre eso O sea Realmente Comuniquen Todo Hablen todo Sean honestos Y hagan Lo que se sienta rico Ay disfruten Mi consejo es Díganle que sí A la persona Que llega Y les diga ¿Crees en las segundas oportunas? No era no Era no Díganle que no A la persona No Creo que Dense el permiso De experimentar Creo que muchas veces Estamos como muy aferrados Y muy ¿Y qué va a pasar? ¿Y cómo lo hago? Mira yo no tenía nada Idea de nada De nada Pero dije Ya estoy aquí Ya estoy aquí Vamos a ver ¿Qué pedo? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque es algo Que se me antoja un buen Y ustedes saben Que desde hace un buen Quería hacer un trío Entonces más bien ¿Por qué no? Inténtalo Si lo haces mal Son tus primeras veces Es como la primera vez Que besas La primera vez Que se la chupas a alguien La primera vez Que coges con alguien No tienes que ser un experto Está bien si no sabes Está bien si eres torpe Perdón por ser torpe Los quiero mucho Eric Seamos torpes más veces Seamos torpes más veces Jalo Ah ya me toca Yo voy a dar un consejo Un poquito más técnico Que tal vez pueda parecer Nos gusta Puede parecer muy lógico Pero pues La información nunca está de más A mí tal vez Me habría encantado Saberlo antes Cuando tienes Por ejemplo yo Que soy una persona con pene Y tengo interacción Con dos personas con vulva Cuando vas a tener interacción Con una Se usa un preservativo Y cuando vas a estar Con la otra Se debe de cambiar Y debes usar otro Tengan muchos condones Otro tip que yo uso Que a veces Se me coatrapea Pero trato Porque pues vaya Me gusta Como concientizar Un poquito Este rollo De la salud sexual Con una mano Estimulas a una persona Y con la otra A la otra Ok Y yo súper reflexiva Estoy lista para observarlo En nuestro siguiente ¿Qué? Dana, Eric Muchas gracias por venir Al podcast Muchas gracias por hacer Un trío conmigo Gracias por cogerme Les decía Espero que hayan disfrutado De este episodio Tanto como yo Ustedes no han disfrutado Tanto de Dana y Eric Como yo Pero Pueden hacerlo Acá les seguiremos reportando Síganlos en sus redes sociales Eric ¿Cómo te encontramos? Como eric.a.shubert Y a Dana ¿Cómo le encontramos? Como arroba Danapago Acá abajo Les dejo sus redes sociales En un link Que les va a abrir Los links De todas sus redes Vayan a su página azul Vayan a su TikTok Vayan a su Instagram Vayan a todos lados Síganlo Sigan el podcast Y recuerden Seguir el Patreon Del podcast Porque ya saben Que por hacer Contenido de sexualidad No podemos monetizar Entonces Para que este proyecto Siga Para que siga Ventilando mi vida Sexual Apóyenos Gracias podcastmers Adiós Séntese Ponga Sus piernas En verdad En verdad Para que no Seguirás Que te gustas Podcastmo Múltiple Múltiple Múltiple